Dracarys 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 Whispers her name In the east Dracarys 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 ¿Qué pasa gente? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de 1000 personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos en Eneva Descarga su app o entra en la web disponible en España y Latinoamérica Compra tus juegos más baratos entrando en el link de la descripción Bienvenido gente, que tal, como estáis y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y bien gente, hoy vamos a patrocinar dos servicios necesarios para Playstation 4 y Playstation 5 Ya sabéis que si queréis con patrocinar vuestro servidor tenéis que decírmelo en Discord Vais al Discord, me abréis un ticket y por ahí me decís todos los detalles de vuestro servidor y demás Me decís todo y lo hago gratis Quien quiera dar algo de dinero por patrocinar su servidor, pues puede hacerlo No es obligatorio, yo lo hago gratis la promoción Pero vosotros si queréis dar algo por mi trabajo, pues lo hacéis, más que nada, vale Daís una donación, una pequeña donación y ya está Pero lo hago gratis, más que nada Así que gente, vamos allá y vamos a patrocinar estos dos servidores Uno es muy conocido y el otro pues está empezando Así que gente, vamos allá y vamos a patrocinar estos servidores tan chulos Vamos allá Bien, pues empezaremos por el servidor que tiene más cosas, vale Y bueno, el servidor se llama KarkR Es un servidor PV de lunes a viernes y fines de semana PVP y empieza el día 7 de enero O sea, el sábado, empezó el sábado que fue ayer y empieza la quinta temporada llamada KarkR 2023 El de PlayStation 4 y PlayStation 5 Y tenemos 8 mapas PvP que serían Fjordur, Crystal, Lost Island, Valguero, Ragnarok, La Isla, Genesis 2, The Center y uno Full PvP que es Extinction, vale Lo que he dicho son PvP y el único mapa full a full PvP es Extinction Tenemos cosas como locales para alquilar a los jugadores Cuevas con mod, jugadores destacados por semana con premios, moneda propia, Karkoin Y puedes pasar tus cosas entre temporadas, eventos, admin en server y discord Entre otras cosas más, vale Pues es un servidor muy completo, la verdad que esto de las cuevas mod, la verdad no sé qué es Me lo tendrán que explicar más que nada porque jamás he escuchado esto de las cuevas mod O sea, puedes meter mods en las cuevas o algo así, no lo entiendo Pero bueno, esto es lo que más viene, pero ahora os diré todos los detalles que tiene el servidor, vale Bien, primero que todo, tienen protección a nuevos Tienen hoteles, que son alojamientos seguramente para proteger a los nuevos Tienen auto engrams, lotes de desbloque sin hacer boss O sea, puedes tener lotes sin hacer el boss Es 1x8 en farmeo y 1x15 en tameo, vale Luego, vamos allá con la temporada Kark R Siso en 2023 Único server latino certificado por Willkart Inicio 7 de enero de 2023 Ya os he dicho que empezó ayer sábado, vale, o sea, es un reinicio Todo el mundo está empezando de cero Plataforma, playstation 4, playstation 5 Y luego pues, pv de lunes a jueves y pvp de viernes a domingo, vale Estos son los horarios para cambiar la modalidad de juego Ya sea pv o pvp, luego mapas crucer, tiene la isla, los island, valguero, fjordur, crystal isles, ragnarok, genesis 2, descenter, extinción, mapa fvp fijo, vale Tiene todos estos mapas de cluster, más que nada, todos estos son cluster Luego, servidores, Kark R, mapas top 40 del mundo, número 1 en español, según litral 2, fjordur Tienen acuerdos con youtubers, según veo Tameo x15, farmeo x8 Posibilidad de poner mod a tu cueva, que esto no sé lo que es la verdad Mod hay que poner en los comentarios que es, porque no entiendo yo eso del mod Voy a entrar yo al servidor a ver que es, más que nada Posibilidad de guardar tus cosas para próximas temporadas Contratos Casilleros Trabaja en el servidor como farmer Kit en los drops blancos Cambio de elemento Que es, el cambio de elemento es, creo que Hace un elemento con brújula para poder pasarlo a otros mapas Drops modificados Nivel máximo de los dinos, 150 Miembros por tribu 7 Crianza rápida Auto engrams Stack mod Protección a los nuevos Discord interactivo Mercado Ven de tus dinos Eventos Hoteles Dinámica usuario destacado Admins casi las 24 horas Vamos, lo que yo no estoy Madre mía Y bueno, también puedes visitar nuestro Twitch Vale Dejaré su Twitch El nombre de Twitch abajo En la descripción, no me ha dejado el enlace Por lo que se ve Bueno, quería poner el enlace Pero en mi Discord no puede poner el enlace Más que nada Pero Ahora lo buscaré Y pondré el enlace en la descripción Más que nada Y también su Discord Vale, para que podáis entrar Y veáis todo lo que hay en el Discord Y podáis, lo que viene siendo Pues Mirar Todo, vale O sea Leer las normas Los precios del mercado y demás Están en el Discord Más que nada Y bueno Este es el primer servidor Que patrocinamos hoy La verdad que este servidor Se ve muy bueno Me dan ganas de entrar Pero no tendría tiempo para PvP Si no entraría Más que nada Si no hubiese PvP Si fuese PvP Si entraría Pasa que a mí el PvP No me daba mucho tiempo Y me gustaría entrar La verdad Se ve bueno este servidor Se ve bueno Se ve bueno Y bueno Vamos con el otro servidor Vale Que otro servidor Pues es más nuevo Vale No No tiene mucha cosa Pero bueno El otro servidor Se llama Erbe Tiene los mapas De Fjordur Y la isla Con 20 slots Cada uno Y full PvP Están todos los dinos Y los drops Están modificados El de Precision 4 Y Precision 5 Y también ha puesto Por lo que se ve El Easy Craft Vale En algunos objetos Seguramente No me da mucha más información Es lo único Que me ha dado La información del servidor Pero bueno Aquí está El servidor Erbe Vale Os dejaré En la descripción También Los nombres De ambos servidores Para que puedes entrar Así que Gente Estos son Los servidores Que patrocino hoy Más que nada Vale Y bueno Os dejo por aquí La conversación De este vídeo Dejo en comentarios Si vais a entrar o no Seguramente que sí Alguno entrará Pero bueno Espero que disfrute Estos servidores Y bueno Disfrutadlos Más que nada Y jugar a Ark Está muy bien Así que Gente Os dejo por aquí Este vídeo Si se ha gustado Dejado a los me gustos Favoritos Suscríbete a la nueva gente Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima gente Chau 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 Chau